bueno chicos estamos en un nuevo video para el canal, hoy les traigo un videito de un unboxing de esta figura de diamantes un espadrón si les gusta click en su like, clic en la campanita y empezamos a raro si me ven con un informato verde es porque acabo de volver de un cole y bueno vamos a abrirlo, hagamos un corte bueno chicos, acá tengo el coso, ya lo abrí, a ver si es la figura y bueno vamos a sacarla desde acá ya se ve que es impresionante a ver, ahí parece que tiene una cara de caca pero no, a ver si esta cámara enfoca además se le puede mover la cabeza después va a mover todo su punto de ver, tu culacito ahí espero que se vea bien y bueno, este juguete lo había sacado Hasbro, no creo cuando era y bueno si, ha tenido unos disparos contra la araña que se le pueden sacar también ahí esta, le saco una ahí esta, se le mueven los brazos así, para así este también, bueno en la cabeza, las piernas no tienen articulación en las rodillas y bueno, se le puede mover arriba así, bueno a 360 grados y también, bueno ya les conté que se puede hacer esto también y bueno si, la verdad es una figura que me gusta mucho porque esta figura, no sé si ustedes lo sé, no sabían pero mi película favorita o sea, mi película favorita entre todas todas o sea, no entre Marvel o sea, entre todas las películas favoritas que vi y es The Amazing Squadron y esta figura me está haciendo muy contento tenerla porque está muy buena y la voy a poder poner en mi repisa ehh, imagínense en una pose con más o menos a ver una pose así me va quedando una telaraña mirando así así, la voy a poner como dice porque no se les ve mucho la cara ahí más o menos así y bueno, algo que me hubiera gustado de esta figura bueno, es Hasbro y es una figura que salió hace mucho tiempo y bueno, no me costó mucho conseguirla y bueno, no sé si esto ufff no sé si a ustedes les gusta esta figura pero a mí me encantó y bueno, sí ehh, me gusta que haya traído este color como metalizado porque vieron que además, muchos juguetes de Spider-Man a ver ahí tiene una textura no sé si se me ve muy bien pero tiene una textura como de pescado o sea, de pescado no son como... bueno, la textura que tiene el traje de Spider-Man y eso es algo que me gusta mucho y bueno, el brazo para abajo no se le puede girar pero bueno, yo me voy a ir acostumbrando y esta figura puede ser o sea puede ser no por la articulación ni nada mensaje de un video de alguien que sigo y bueno, sí me hubiera gustado que haya traído una articulación para tirar abajo pero bueno, no pasa nada esta figura le voy a poner mi repisa también no piensen que no la voy a usar para stop motion y bueno ustedes van a entender una cosita cuando cuando ustedes vean algún video no sé capaz que el próximo stop motion van a entender algo de cómo terminó el anterior no se sabe si la verdad esta figura me encantó ya se los dije eh me me gustó mucho el como color rojo que tiene porque muchos rojos son como muy brillantes pero este no es ni muy brillante ni ni muy opaco es bastante bueno en la cámara no se ve muy bien a ver enfoques a mi cámara enfocar el color veis ahí así se ve bien no es como un color como o sea es es metalizado pero es no es como un color super metalizado pero si está buena me encanta esta figura y bueno bueno chicos hasta aquí les pido hoy si es todo déjense la vez con clase la manita adiós y me despido con una super pose y la la y y y y y y y